En realidad al inicio éramos Diego Chavarín y yo como dúo y cuando surgió esta oportunidad dijimos por qué no invitar a los otros dos integrantes que son Augusto Fabre, que nos acompañó en el bajo y Marcos Puz, que nos acompañó en la batería. ¿Desde cuándo hace que está conformado este grupo? El dúo hace más o menos cuatro meses que está conformado y con los otros chicos es la primera vez que nos presentamos. Esta es la primera presentación para la localidad, así que fue su debut. Sí, fue nuestro debut. Respecto a los proyectos que tienen de cara a este 2019, ¿piensan seguir presentándose en diferentes localidades, en diferentes proyectos? ¿Piensan por ahí componer o solamente se dedican a cantar covers? No, en eso nos dedicamos solamente a hacer covers por el momento y estamos abiertos a invitaciones para las presentaciones. ¿Qué representa para ustedes tener la posibilidad por ir a exponer su música aquí en San Carlos, tener esta oportunidad de participar de estos encuentros y que la gente acompañe? Porque realmente hoy había un gran marco de público. Sí, es una oportunidad enorme. Además está bueno que la gente se abra un poco más a los grupos locales. Así que es una oportunidad enorme y nos llena de alegría. ¿Cuánto hace que estudias música, Lucía? Música empecé a los seis años, tocando flauta dulce y después seguí con el canto. ¿Es toda una vida dedicada al canto, al aprendizaje? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.